Toño Marún, candidato a la presidencia municipal de San Francisco del Rincón por el Partido Acción Nacional, sostuvo un diálogo enriquecedor con las y los estudiantes de la preparatoria regional del Rincón. Durante el intercambio de ideas, Toño Marún sostuvo que continuará impulsando la educación con más becas desde preescolar hasta el nivel universitario, ya que es la única manera de lograr que el municipio siga desarrollándose en lo económico y educativo. Y ya posteriormente a una mayor edad, formé parte del Partido Acción Nacional. A raíz de ahí, ya fui consejero de Sistema de Oporto de la Cantería de Osama, de manera bonífica. Toño Marún expuso que impulsará fuertemente las becas para estudiantes que desean ir a otros países por intercambio académico. Es una ventana que permite a las y los estudiantes contar con mayores herramientas y que éstas sean implementadas para beneficio de San Francisco. Para Noti 13 informó Margarita Villanueva. Gracias. 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 Gracias.